En este video vamos a analizar cómo determinamos la frecuencia de funcionamiento de un procesador a partir de analizar lo que es el camino crítico y luego vamos a hacer un análisis de desempeño, o sea, cómo determinamos el desempeño y cómo comparamos entre distintos procesadores, el desempeño de distintos procesadores. Habíamos desarrollado el camino de datos y unidad de control del procesador de un solo ciclo y básicamente ahora lo que nos restaría hacer es determinar cuál es la frecuencia con la cual podemos operar ya que como vemos acá tenemos la señal de reloj que entra en los distintos componentes del procesador tenemos que definir cuál es la velocidad, o mejor dicho, la frecuencia de operación para que los elementos de memoria puedan muestrear correctamente las señales a partir de cuando se ejecute cada una de las instrucciones que queremos. Para esto es importante recordar que una compuerta lógica o toda la parte de compuertas tanto lo que es lógica combinacional como lo que tendremos como lógica secuencial va a tener un retardo de propagación en la práctica, ¿sí? Porque si uno analiza la compuerta desde el punto de vista lógico solamente uno tiene el comportamiento ideal, vamos a decir pero cuando uno considera que hay elementos físicos en la compuerta que hacen que la señal se propague más lento como son por ejemplo los capacitores parásitos que tiene cada compuerta ya sea por los cables que hay en el sistema que los diferentes cables van a introducir capacitancia una capacitancia parásita como la misma compuerta internamente produce un capacitor debido a cómo es la estructura interna del transistor MOSFET o de los transistores MOSFET que hay en cada una de las compuertas acá se hacen para una compuerta NOT pero es extensible a todas las otras compuertas digitales y a la lógica secuencial también porque la lógica secuencial está hecha de compuertas lógicas si un flip-flop internamente tiene compuertas y eso va a hacer que haya un retardo de propagación desde el reloj o de lo que es la señal de reloj hacia la salida y desde la entrada D hacia la salida Q también y todos esos retardo de propagación hacen que en los flip-flops se despecifique lo que se denomina como un tiempo de apertura del flip-flop que es el tiempo en que una señal debe estar estable tanto antes de lo que es la señal de reloj como después de la señal de reloj de forma tal de garantizar que lo que muestre el flip-flop sea realmente el valor que queremos que se guarde si no tenemos ese tiempo especificado o no respetamos ese tiempo antes para mantener la señal estable es posible que el flip-flop no muestre el valor correcto e inclusive después que la señal de reloj ocurre hay que también garantizar un tiempo después y esto por ejemplo es lo que tenemos en un camino de datos una parte de lógica combinacional que está siempre entre dos flip-flops y para que esa lógica combinacional opere correctamente y se guarde el resultado correcto necesitamos que se pueda definir entonces la señal de reloj que tenga en cuenta todo el retardo de propagación de la lógica combinacional como de la lógica secuencial entonces teniendo eso en mente uno puede obtener una tabla de los valores de tiempos de propagación de cada uno de los componentes fíjense por ejemplo estos son de los registros lo que tarda la señal de reloj hacia la salida Q el tiempo de propagación que tarda ese camino es de 40 pico segundos y el tiempo de lo que sería el tiempo setup que es ese tiempo antes que uno tiene que respetar para mantener la señal estable es de 50 pico segundos los multiplexores también tienen un retardo de propagación todo esto lo que estoy mencionando es para una tecnología SEMO de 16 nanómetros como dice acá la ALU tiene 120 pico segundos un decodificador por ejemplo el decodificador de instrucciones lo que se está indicando acá tiene 70 pico segundos el tiempo de lectura de memoria tiene un retardo de propagación de 200 pico segundos o sea esto es el tiempo que vamos a tener que esperar para poder leer un dato y es un tiempo crítico el que en definitiva nos va a definir o nos va a ayudar a definir luego cuáles son las instrucciones más lentas en un procesador ya que fíjense que el tiempo ese de 200 pico es el mayor de todos en esta tabla y por último tenemos los tiempos de lectura de un flipflop pero en un banco de registros por eso se llama acá Register File Red sería el tiempo que tarda en leerse un banco de registros de 100 pico segundos y el tiempo que se tarda en escribir o hay que respetar el test setup del banco de registros es de 60 pico segundos un poquito más que el de un flipflop individual y entonces con eso en mente podemos definir el camino crítico en nuestro camino de datos y ese camino crítico es el que nos va a ayudar a definir luego la frecuencia del reloj si analizamos todas las instrucciones cuáles son las que hacen uso más intensivo de la memoria son las instrucciones de cargar datos de memoria y guardar datos de memoria y si recordamos de la LC3 tenemos que tener en cuenta que esta también tiene un modo de direccionamiento que es indirecto que inclusive hace dos accesos a la memoria y entonces tenemos que ver para ese caso en particular ya que ese va a ser prácticamente el que nos defina el camino crítico vamos a analizar tanto la instrucción de cargar con el modo de direccionamiento indirecto y guardar con el modo de direccionamiento indirecto a ver cuál tarda más ya que son las dos que acceden más a la memoria y es el definitivo recurso que es más lento para propagar las señales en ese camino de datos entonces cuando se hace fetch de una instrucción cargar podemos analizar como que se estuviese transfiriendo el contenido PC hacia la entrada 1 y esa memoria va a leerse la instrucción la instrucción va a ser codificada por la unidad de control y va a activar todos los otros elementos del camino de datos para ese modo de direccionamiento de forma tal de poder llevar a cabo la instrucción entonces se va a leer por ejemplo a 3 perdón, acá se va a especificar dónde se va a guardar este tiempo este recorrido de la señal prácticamente no requiere ni un tiempo y también cuál es el valor del contenido del contador del programa que tiene que pasarse a sumar más 1 entonces tiene ese retardo de propagación de este sumador más este multiplexor y la ALU y el camino de lo que es el PC Offset que se ha activado a través del multiplexor la extensión de signo y otro multiplexor hasta llegar a la ALU todos esos tiempos o todos esos componentes van a entrar en unas ecuaciones que vamos a ver luego que nos permiten calcular el tiempo total que lleva la ejecución de esta instrucción y una vez que se calcula la dirección efectiva este camino en verde que vuelve y entra acá en la dirección A2 va a leer otra dirección de memoria con esa otra dirección de memoria recién se va a apuntar a la dirección final donde se va a leer el dato y finalmente escribir ese dato en el banco de registros en WD3 a través también de otro multiplexor que está ahí y si analizamos para la instrucción de guardar tenemos más o menos el mismo procedimiento para lo que es una vez que se hace el fetch de la instrucción o sea la lectura de la instrucción ahora sí va a haber un tiempo acá de propagación con este multiplexor para poder especificar el registro fuente y acá aparece en forma paralela tres fenómenos el cálculo de la dirección efectiva que era igual que en LDI pero perdón, dos fenómenos el cálculo de la dirección efectiva y la lectura del banco de registros para poder guardar o poner el dato disponible en WD4 donde se va a guardar en la memoria y finalmente el cálculo de la dirección efectiva se apunta a dos y se lee otra dirección que va a apuntar a cuatro pero acá hay fíjense una sola lectura y un tiempo de setup que hay que respetar para ser guardado de WD4 entonces no se accede vamos a decir dos veces a la memoria sino que se accede una vez y una se especifica el tiempo o sea se especifica ya la dirección donde se va a guardar entonces con eso en mente podemos sacar las ecuaciones que tengan en cuenta todos los tiempos de ese camino crítico para la instrucción LDI y lo mismo luego vamos a hacer para la instrucción STI esta expresión que dice MAX entre paréntesis fíjense que acá hay dos tiempos que están separados con unas comas es como una expresión para poder en definitiva hay que calcular cuál es el tiempo máximo entre estos dos tiempos y quedarse con uno para la ecuación final si miramos la ecuación final nos hemos quedado con este primer término que está acá y luego lo que se hizo es reagrupar los términos para poner un factor común las cosas tenemos tres tiempos de acceso a memoria dos tiempos de multiplexores y después los otros tiempos el tiempo del PC el tiempo del decodificador el tiempo de lo que sería la ALU y el tiempo que hay que esperar para guardar el dato en el registro Register FileZ con eso podemos calcular con la tabla que teníamos antes podemos sacar que tenemos 1070 pico segundos para una instrucción de carga en la memoria mientras que para la instrucción de guardar en memoria hacemos también una expresión tenemos a partir de ese camino crítico para la STI y también tenemos un máximo por acá con tres términos fíjense hay tres comas o perdón dos comas y tres términos y si analizamos con la cual con qué término nos quedamos se ve que es con también el mismo este de Tmax más Tzuma porque aparece Tzuma pese a acá y agrupando los términos tenemos en definitiva el tiempo total ahí dándole valores con la tabla sacamos que tenemos 820 pico segundos entonces en definitiva cuál es la instrucción que tardó más es la instrucción de cargar en memoria y esa es la que nos va a definir nuestra frecuencia de reloj que es directamente la inversa del tiempo que llevó la instrucción de cargar en memoria y acá fíjense que esto es una de las desventajas del procesador de un solo ciclo todas las otras instrucciones por más que lleven menos tiempo calcularse o para propagar las señales van a tener que esperar el mismo tiempo que la instrucción más lenta que es la instrucción en este caso de cargar en memoria en modo de direccionamiento indirecto y así queda limitado en cierta parte el uso del procesador para las otras instrucciones que también se van a necesitar en un programa entonces con esa frecuencia de reloj luego vamos a poder hacer un análisis de haber comparativo de cómo es el desempeño del procesador comparándolo con otros procesadores pero primero tenemos que definir ciertos parámetros que se necesitan para calcular desempeño uno es el CPI que es ciclos por instrucción cuántos ciclos de reloj necesita el procesador para ejecutar una instrucción y para el procesador de un solo ciclo como es así mismo como dice su nombre una instrucción por ciclo procesa una instrucción en cada ciclo entonces el CPI es de uno y otro factor que se usa también mucho que es directamente la inversa del CPI es el IPC que sería instrucciones por ciclo entonces también en este caso tendríamos un IPC para ese procesador de uno ya que CPI es uno y aquí si ya los cálculos de los tiempos de ejecución uno puede obtenerlos a partir de estas ecuaciones fíjense que son cantidad de instrucciones por CPI dividido la frecuencia esto tiene que dar en definitiva en segundos el tiempo de ejecución entonces se hace la cantidad de instrucciones por el CPI dividido la frecuencia otra forma de expresarlo es la cantidad de instrucciones dividido IPC por la frecuencia o otra forma sería cantidad de instrucciones por TC por el tiempo del periodo de la señal de reloj dividido IPC o otra forma haciendo la inversa IPC como está acá en CPI cantidad de instrucciones por TC por CPI entonces todas esas formas son en definitiva formas de calcular el tiempo de ejecución y otro factor importante es lo que es definir el throughput del procesador que es la cantidad de instrucciones por segundo que se pueden ejecutar si analizamos a partir de lo que habíamos encontrado antes ya que tenemos throughput es cantidad de instrucciones dividido el tiempo de ejecución hay que analizarlo a través de un conjunto de instrucciones que se han ejecutado ya que estamos analizando un programa completo que se ejecutó se saca qué cantidad de instrucciones había en ese programa y cuánto tiempo llevó y con esos datos se calcula el throughput y si reemplazamos tiempo de ejecución de las ecuaciones que habíamos sacado anteriormente una forma de expresar sería cantidad de instrucciones dividido IPC por la frecuencia podemos simplificar cantidad de instrucciones y nos quedamos directamente que el throughput es el IPC por la frecuencia otra forma de expresarlo sería el 1 sobre CPI por frecuencia o 1 sobre y ahí todo entre paréntesis CPI por tiempo de lo que lleva el periodo de la señal de reloj serían dos formas de calcular el throughput en definitiva o tres formas de calcular el throughput ya que sabemos las relaciones que hay entre IPC CPI y frecuencia y tiempo del periodo de reloj entonces como podríamos comparar nuestro procesador de un solo ciclo con un procesador comercial acá yo voy a tomar un i7 sabemos que el i7 es de múltiples núcleos entonces para el caso del procesador de un solo ciclo sabemos que el IPC es 1 la frecuencia de reloj es 0.93 GHz el throughput va a ser directamente entonces 0.93 por días a las 9 instrucciones por segundo sería hacer la cuenta esa y para el Intel i7 de onceava generación ¿cuál sería el IPC? ¿cuál sería el IPC? si sabemos la frecuencia de reloj en ese caso es 4.7 GHz como máximo para un procesador de onceava generación podría operarse a menor frecuencia pero yo puedo saber con la frecuencia directamente el IPC y en realidad no se puede saber así con un solo dato hay que analizar una serie de cuestiones por ejemplo el throughput en realidad depende de la microarquitectura con la que se implementa el procesador y ya sabemos que hay múltiples núcleos pero inclusive cada uno de esos núcleos no necesariamente va a ser la implementación de un procesador de un solo ciclo y como veremos luego lo que se usa en procesadores modernos son las microarquitecturas que son muy distintas al procesador de un solo ciclo y vamos a verlo luego en el curso pero de por sí eso ya nos va a cambiar el throughput otra cuestión que influye es el workload que se define el perfil que tiene el programa que estamos ejecutando cada programa tiene un conjunto de instrucciones distinto y ese conjunto de instrucciones en definitiva hace que el throughput varíe y acá hablando del conjunto de instrucciones no es el ISA de lo que estoy hablando sino que es el número de instrucciones o las instrucciones específicas que va a usar ese programa con el cual estamos corriendo al cual queremos ejecutar en el procesador entonces el workload también influye en el throughput y otra cuestión es la relación que hay entre el procesador y la memoria cuál es la jerarquía de memoria que está implementada para poder transferir el programa hasta llegar a la memoria de trabajo o a la memoria que esté más cercana al procesador por ejemplo una memoria caché en el caso del IS7 entonces eso también influye en el IPC y en el CPI en el caso fíjense que lo que estamos haciendo con el procesador de un solo ciclo es considerar que hay una jerarquía ideal estamos considerando como que no que el procesador no está esperando por datos sino que tenemos una jerarquía ideal que provee los datos en forma rápida entonces estamos considerando el máximo IPC que puede lograr ese procesador de un solo ciclo pero en la práctica con procesadores reales hay que analizar también considerando la jerarquía que hay y por último entonces sabiendo todas esas cuestiones que influyen en el desempeño lo que necesitamos es una forma de hacer las comparativas ya que necesitamos por ejemplo un programa estándar o una serie de programas estándares que nos permitan comparar entre distintos procesadores y esto es lo que se conoce como benchmark y uno de los benchmark más más utilizados es el benchmark spec que es una cooperativa como dice ahí System Performance Evaluation Cooperative que ha establecido una serie de programas que tratan de hacer un uso lo más real posible del procesador que trate de ser representativo de lo que uno usa de los procesadores actuales entonces define una serie de programas acá están en listado en esta tabla por ejemplo hay un compilador GNUC hay juegos que usan inteligencia artificial hay compresión de video en definitiva una serie de programas cada uno tiene distintas cantidades de instrucciones para ejecutarse esta tabla está hecha con spec 2006 aquí está sacada el libro de Patterson y Genesi la edición RISC-V y ahí uno puede encontrar que para un programa o para todos estos programas tiene el CPI calculado determinado a partir de haber corrido spec o el workload que da spec y el ciclo de reloj fíjense que ya está fijo ya que se ha corrido al i7 con 2,66 GHz el tiempo de ejecución se ha medido y en definitiva con esos datos nosotros podemos hacer una compartida entre distintos procesadores esto está todo hecho para el i7 si tomamos solamente para compresión de video tenemos el conteo de instrucciones que da 3793 por día la 9 un CPI de 0.5 y la frecuencia de reloj ya estaba fija y el tiempo de ejecución de 713 segundos entonces tomando cantidad de instrucciones sobre tiempo de ejecución sacamos que da un throughput de 5,32 por día a la 9 instrucciones por segundo y el caso del procesador en un solo ciclo ¿cuál era el throughput? ya sabíamos 0,92 GHz daba 0,92 instrucciones por segundo entonces haciendo un cociente entre las dos entre los dos throughput podemos sacar que el i7 es 5,72 veces más rápido que un procesador de un solo ciclo ideal donde tenemos una relación o una jerarquía de memoria ideal para el procesador de un solo ciclo si consideramos un procesador de un solo ciclo real en circunstancias reales seguramente el i7 va a ser inclusive más rápido y bueno ahora podemos para tener una idea de cuán rápido esto es de 5,72 veces por ejemplo si estamos mirando que la compresión de video tardó para el i7 713 segundos que esto más o menos da si no me equivoco 11 minutos para el procesador de un solo ciclo da alrededor de una hora el ejecutar el mismo programa como para que se den una idea de cuánto tarda de cuánto tarda un procesador y otro